esta es la flor de capuchina en el jardín las flores se comen las hojas se comen en ensalada en sopas las flores se comen en ensalada también tiene un parazo un parecido al rabanito bastante picante como el rabanito y un efecto muy parecido al wasabi que me dijo un japonés que esto esta planta es muy parecida a la planta del wasabi por lo tanto debe ser de la familia la capuchina no se olviden crece una vez sembrada si se deja cada año sin pisar la caen semillas y sea silvestre crece bastante un saludo y nos vemos a la próxima